¿Qué pasó misubes? Estamos con un nuevo, 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 nuevo video Ahorita me encuentro con estos brodas, ¿a dónde es que nos vamos? Nos vamos de noche a acampar A acampar, a acampar, a por venir Les dejo por aquí ubicación, si es que gustan, venía aquí a Juanmi Zamora, Chichip Ecuador La tierra de todos estos perros A ver qué aventuras nos espera No olvides de suscribirte, dejar tu manita arriba, compartir, dejar tu buen comentario Tu rico, rico like y nosotros seremos felices y contentos Y ustedes también con buen, 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 buen contenido Así que vamos ahí, a ver qué nos espera La bebecita se queda por ahí descansando Y voy al bus Varios minutos después Mil millones de años más tarde Seguimos esperando Se fue, se fue mija, se fue, se fue, se fue Una hora bro, una hora más caminando A ver qué nos espera la carpita por ahí Al pelo Somos los primeros en el bus El poder A lo hermoso No es patrocinado por Doritos, así que por favor Deberían pagarte Gracias bro ¿Qué tal esta aventura? Después vamos a ver cómo van a ser ahorita las historias de terror A ver si este meco no se asusta Ya me hablaron estos perros Ya corto porque si no nos han de llamar loquitos Los veo, los veo por abajito Segunda parada ¿Qué tal esta? ¿Qué tal esta perro? Al pelo Claro Parada en casa de Pachita Welcome Hemos llegado ahorita a Nuevo Porvenir Me invitaron un par de bielas La people Y pues vamos a ver qué tranza Qué tranza bandera hermano Like ¿Qué más? Esa fue hermanos Bielas Nos está cogiendo la lluvia Pero Vámonos, 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 vámonos Fuimos, fuimos, fuimos Todos ya se fueron a acampar Bueno Aquí se nos termina la luz Pach, algunas palabras antes de Emprender este viaje Vamos a entrar al acelo Nos vamos hermano Venimos en busca de aventura Vamos en busca de aventura Chao Bye ¿Qué digo chao? Vamos rápido a la acampada Buenas Buenas ¿Aquí en la acampada? Claro que si Ya de van Ya ha sido el loco Edis ¿Qué dice bro? ¿Sabes cuál soy? No bro, no se ve ¿Ya te olvidaste? Tengo tu nombre en la punta de la lengua Jalúbrate la cara Te has dejado crecer la barba bro ¿Ya vamos a irte crecer? No bro Solo bigote Hermano Arma ahí tu carpa Esta noche la vas a vivir una aventura súper extrema Esa fue una aventura de terror Dale bro Oye un gustazo hermano verte por aquí bro Buenas Buenas noches Buenas noches Bueno hemos llegado Toco bajarle un poquito al nivel de hablar Y a ver que pasa esta noche Dejen su like Suscríbanse Y filas Música Cocicine Nos vemos Música 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 Salud, gracias, es la bebida de Gracias, nos acabaron de ofrecer Lucianito, Lucianito de nuestra tierra de aquí de Acuambi, pues va a empezar la ceremonia ahorita. Escuche la llorada de un bebé, era un bebé recién nacido. Yo no dije nada, ni mi amigo no me dijo nada, la raíz de Viguerón es un supuesto cementerio de los compañeros SWAT, entonces hay como tres bebés, tres bebés enterrados según la historia de los compañeros SWAT. Siete y ocho minutos. Estamos en el segundo día. Tuve un sueño raro, pero pues es la aventura la cual venimos buscando y detrás están las carpitas. No se pudo documentar mucho toda la noche, encantado de venir por acá y nada, suscríbanse, suscríbanse al canal. No olviden de venir a visitar Jacuambi, Zamora y Chichipe. Ya saben, ahí les dejo ubicación para el que guste hacer esto de las acampadas por aquí en medio del bosque. Ahorita creo vamos a ir a visitar la Casa del Árbol, unas cascadas por ahí tal vez. Vamos a ir al pueblo también a comer un poco de cevichito, estamos un poco cansados. A ver qué se nos viene este segundo día. Deja tu like, vamos, vamos. Se fue. ¡Aaah! ¡Estás tabajote! ¡No! ¡Wow, wow, wow, wow! Un columpio en medio de la selva. Cosas que solo verás aquí. Dale, bro. ¿Quién va primero? ¡Carlin! Dale, Carlin. ¡Dale! ¡Dos, tres! ¡Woo! ¡Fuego! ¡Aaah! ¡Aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta! A ver, dos, tres y ahí sí, ya. ¡Dos, tres! ¡Woo! ¡Te empujo! ¡Mira! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Casi malgo! ¡Woo! ¡Woo! ¡George! ¡George! ¡George de la jungla! ¡Qué tan fuerte es! ¡George de la jungla! ¡George! ¡George! ¡Au! ¡Ya, ja, ja! ¡Qué loco! ¡George de la jungla! ¡George de la jungla! ¡George de la jungla! Esta es la primera parada en el columpio antes de llegar al gran árbol, único en su especie, es un tremendo, un tremendo. Bueno, ya vamos a llegar ahí, ya saben, dejen su manito arriba, así que les está gustando esta segunda parte, bueno, este segundo día aquí de Aventura en el Bosque. Acá también otros brodas se han venido a acampar, justo debajo del árbol, wow, me siento como de película dentro de otra película. En la noche se veía diferente, más chévere, más chévere, con fuego, de todo un poco, unos por acá silbando, otros por acá, haciendo muchas cositas y pues, wow. Me quedo con esa experiencia, perdón que no lo pueda documentar todo, pero les cuento, les cuento un poquito, en breve rasgo, de lo mucho que se vivió ayer y pues, vamos, vamos a ver, ¿qué nos dice el árbol? Mijas, ¿escalado o qué? Sube, 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 sube. Se fue. Este árbol tiene demasiadas historias, tal vez en el pueblo nos topemos con el que sabe de esta historia y tal vez nos pueda contar. Por ahora, venimos a escalar este árbol. No sé cuántos metros de altura estará, ¿cuántos metros Pache tendrá? 80 metros. 80 metros. Oh, lines. 80 metros de altura. Oye, ayer en la noche me daba un paniquiazo. ¿Cómo van ahí atrás? Bien. Se fue. Ay, Dios. A la madre. No, cabrón, esto ya no es un chiste. Ay. Jolines. Jolines. Ay. Ay. Ay, a la madre. Ay, no, no, ya no jaló ahí, sí, más arriba. Ahí sí, a mi abuevo, loco. Wow, locos. Una vista panorámica 360. Bueno, hemos llegado hasta aquícito nomás. Bueno, no sé cuántos metros hasta ahora iremos, pero está alto. Qué loco, qué loco, qué loco. No lo intenten esto en casa. Solo vengan a porvenir y podrán disfrutar de esta aventura en la montaña, en el bosque y acampada. Así que, ¿qué esperas para venir por acá? Pilas, 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 que te recibirán de la buena, buena manera. Y esta es una de las muchas atracciones turísticas que hay por aquí. También hay cascadas, nos dijeron. Si te está gustando esta aventura, pues deja manito arriba, suscríbete al canal, sígueme en mi cuenta de Instagram por acá. Ya saben, haciendo spam también de mi cuenta de Instagram y pues, pilas, 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 pilas. Y seguimos con esta aventura. Vamos ahora al pueblo. Y bueno amigos, terminamos este día, gran día por acá. Sin comer, poquito a la noche. Vamos ahorita a recargarnos de energía, una buena jamita, ceviche de, ¿de qué grado? Pacha, tilapia. Tilapia. Aprovechito hermanos, con su permiso y pues, si les haya gustado esta pequeña y hermosa aventura. No olviden dejar su hermosísimo like, suscribirse por aquí, no hago mucha bulla, porque ya estamos en el barrio. Nos vemos pronto, pronto. Topes, pacha. Chao. Topes. Chao. 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 Gracias por ver el video.